¿Cómo están amigos? Seguimos en Chocope precisamente con la gerente de desarrollo económico para que nos pueda brindar toda la información respecto a las jornadas de vacunación ya se vienen inoculando a adultos de 50 años. ¿Cómo está amiga Fidel? Sí, el apoyo en cuanto a vacunación es constante para el MINSA. Nosotros estamos apoyando en lo que son las brigadas casa por casa. Justamente ahorita están por la plaza de armas también, viendo a quienes están descansando a ver si les falta alguna dosis. De 50 años a más les tocaría su cuarta dosis. También hay para los niños primeras, segundas y en el caso también para los adolescentes, primeras, segundas y terceras dosis. ¿Aún faltaría completar con la tercera dosis un mínimo porcentaje de adultos? Un mínimo porcentaje. Como ustedes pueden ver y pueden revisar las diferentes páginas, Ascope es una de las provincias que tiene un mayor porcentaje en cuanto a vacunación. De igual manera se informa que hay una pequeña campaña que está dirigida a lo que es los centros, lo que es comerciantes de la parada, comerciantes del mercado, lo que es aquellas personas que laboran en el camal municipal. Bien, y con respecto a los protocolos de bioseguridad, vemos en algunos puntos donde prácticamente se está notando un descuido, la población es consciente. Hemos visitado mercado, también el paradero. Como tú sabes, actualmente el gobierno central está levantando bastante las restricciones, entonces siempre se les recomienda a toda la población a seguir con el cuidado personal y a seguir con su vacunación, adquirir todas sus dosis. Bien, ¿algo más, Lorela, que quisieras agregar? Nada, más que nada, aquellos comerciantes, tanto de la parada, del mercado o del camal, trabajadores del camal, que se acerquen a lo que es el pasaje, donde vende o donde trabaja la parada, para sus pruebas moleculares y sus resultados en la municipalidad. ¿Hemos tenido acceso a información sobre algunos casos leves que se siguen presentando en el distrito? Sí, igualmente, ¿no? Esos casos leves más que nada son por algún proceso o que llevan consigo una comorbilidad, ¿no? Alguna enfermedad. Sin embargo, hemos dado cuenta que no llegan muchos casos al uso de oxígeno, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente ayuda a la vacuna, a evitar que estos casos se lleguen a empeorar.